Cuando miro en tus ojos, cuando le miento a Dios Sigo quemando infinitos, es nuestro fuego esta vacío Ligero iba de grisa, pensaba solo en llegar Ya que vida tan mal vivirá Dos Este es nuestro grande río Este es nuestro grande río Este es nuestro grande río Y al desayuno de siempre En cuestión El lenguaje puede ir Un amor es tanto y natural Para el desayuno Este es nuestro grande río Cuando miro en tus ojos, cuando le miento a Dios Es necesario practicarse nuevas Personas con otra visión Ligero iba de grisa Pensaba solo en llegar Ay, a ti la puerta y hoy te llevo No No Partiré con todo desde antes Yo seré en el mar Caeré, 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 caeré Sin perder Mi juicio El lenguaje puede ir Un amor es tanto y natural Caeré, caeré, caeré Sin perder Este es nuestro grande río Y al desayuno de siempre Este es nuestro grande río Este es nuestro grande río Este es nuestro grande río En el mar Caeré, caeré Caeré, sin perder La fe Y al desayuno de siempre El lenguaje puede ir un amor distante caerá caeré, 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 sí caeré, eso es nuestro bien también caeré, 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 cuando miro en tus ojos, cuando miro en tus ojos cuando miro en tus ojos, cuando miro en tus ojos tenis, 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 tenis Gracias.